Colombiana, la gente animal político, de proceso, bueno, todos los ángulos y hoy como el seguimiento también de la información que ayer lo tenía el Excélsior en primera plana y fue una nota de mucho impacto porque María Amparo Cázar, la doctora María Amparo Cázar, es quien ha documentado pues todos los gobernadores que están en la mira de las autoridades, ex gobernadores priistas y panistas, también está ahí Guillermo Padrés y la doctora María Amparo lo saca a debate. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, mucho gusto de saludar a todo tu auditorio ahí en Sonora. Igualmente doctora, frente a qué estamos con esta estirpe de los ex gobernadores que son parte de esa generación del fracaso, pudiéramos titular en México y que ahí hay azules, rojos, amarillos, pero ¿cuáles son los que tienes ahí a debate, doctora, que están siendo investigados también? Mira, pues sí, tenemos, como bien dices, pues de todos los colores de los tres partidos mayores y bueno, pues unos están indiciados, otros están siendo investigados, otros están siendo, bueno, están prófugos, otros lograron conseguir amparos y entonces están siguiendo sus procesos de libertad. Tenemos de todo, de chile, de dulce, de manteca, en términos de las tres cosas. De el estatus en el que se encuentra en ese estirpe de gobernadores, esta generación que viene ya más de el fracaso, es una generación pues con altos grados de sí mismo, te diría yo, y que le han apostado a, correctamente además, me da mucha pena decírselo, pero que le han apostado a la impunidad en este país. Entonces, tenemos, como dices, una lista de partidos, tenemos una lista de personajes y tenemos también una lista de delitos, de delitos de corrupción graves que están titificados en el Código Federal y que la gran mayoría merecen privación de la libertad y, sin embargo, son pocos los que hoy están, bueno, pues tras las rejas, algunos como Medina estuvieron unas horas y salieron, otros como Reynoso, Femate, Aguascalientes, estuvieron unos días y también salieron, otros como que ya se nos olvidaron porque somos de portamemoria, como Narciso Agúndez, que fue gobernador de Baja California Sur por el PRD, que cumplió, bueno, pues se llevó a cabo siete meses en la cárcel y después fue liberado, o Flavino Ríos ahora por cuestiones de salud, en fin. Tenemos de todos los delitos, de todos los estatus en términos de cómo van sus procesos, de todos los partidos y nos estamos ahorita como clavando mucho en los gobernadores porque ha sido lo más visible, pero bien sabemos, lo saben ustedes en Sonora, yo creo que en Sonora se ha hecho un gran esfuerzo en el Sistema Nacional de Anticorrupción y en la persecución, bueno, pues cuando menos de algunos funcionarios, entonces, bueno, ahí vamos caminando. ¿Estamos en el principio del fin de la corrupción y la impunidad? No creo. La verdad, no creo, yo celebro estas medidas, celebro lo que se está haciendo a nivel federal, lo que se está haciendo en algunos estados, pero creo que todavía no podemos empezar a estar tranquilos de que estas conductas delictivas de los gobernadores o de los representantes populares, da igual en realidad el cargo, ¿no? La diferencia es cuánto puedes robar, no tanto si puedes robar o no. Y lo que tendremos que estarnos preguntando es por qué es posible que, para hablar de tu estado, un gobernador pueda completar su mandato y culminarlo con toda tranquilidad cuando había ya indicios, pues prácticamente desde inicios del sexenio, de que estaba habiendo un ejercicio del poder alejado de lo que marca la ley, ¿no? Se configuraron, no es que nos hayamos enterado de qué es lo que ocurrió en Sonora durante los seis años de su mandato y entonces, bueno, pues estábamos todos los sonorenses engañados y de repente descubrimos, no, es que se fueron denunciando, fueron ustedes denunciando estos delitos y sin embargo no fue hasta que salió, somos un país de puros ex, ¿no? Exfuncionarios, exgobernadores, ex todo, ahí sí tienes el chance de que, y no muy alto, pero bueno, tienes el chance de que te caiga la ley, el peso de la ley. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país para que los gobernadores puedan estar desviando las participaciones y las aportaciones que supuestamente van etiquetadas para propósitos específicos y que acaben en propósitos, en objetivos para los cuales no fueron, digamos, aprobadas? Y esto, pues en buena medida tiene que ver, y por eso decimos que es un problema sistémico, pues tiene que ver con la captura de parte de los gobernadores de, pues el conjunto de instituciones que deberían de estar haciendo lo que llamamos los pesos y contrapesos al ejercicio discrecional del poder. Entonces, tenemos congresos capturados, tenemos auditorías de los estados capturados, tenemos institutos locales de transparencia e institutos electorales capturados, y desde luego tenemos tribunales superiores capturados. Todo este conjunto, este entramado institucional que no funciona y que en sí también ya está permeado por la corrupción, es lo que te permite que en un momento dado, pues como el que estamos viviendo el día de hoy, podamos documentar claramente, pues 14 cuando menos exgobernadores del 2010 para acá, que han cometido delitos graves de corrupción y que, pues, no han sido muchas veces ni siquiera sometidos a el proceso de ley, ¿no? del 2010 a la fecha. ¿Qué hacer entonces, doctora? Porque exacto usted, dar el clavo, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Javier Duarte renunció por televisión, doctora? Así es, lo vimos todos, ¿verdad? Todos lo vimos. Y después el lujo de irse seis meses, de esconderse en Centroamérica, como lo vemos, aquí, compadres, lo sufrimos, exactamente como usted también lo recuerda, que desde el cuarto año vimos la presa, vimos la riqueza, el banco, es decir, el banco de César Duarte, es decir, en Chihuahua, vemos esos excesos y ocurre que terminan, se les da oportunidad de que se vayan y a ver si se les investiga, es decir, ¿qué tendría que hacerse o el nuevo sistema, las nuevas reglas anticorrupción, doctora, garantizan una persecución, por lo menos al instante, de quien esté en el poder? No sé. Eso, creo que lo dices bien, tendríamos que, bueno, nada garantiza, ¿sí? Tenemos la esperanza de tener mejores herramientas para que esto empiece a operar, pero tanto así como garantía, pues no la brinda nuestro sistema y no la brinda el Sistema Nacional de Anticorrupción que apenas va naciendo. Yo tengo fe, tengo optimismo, tengo esperanza en que este diseño y que se replique a nivel estatal, que este diseño ayude a, precisamente creo que tú le das al clavo, a poder en tiempo real, ¿sí? También darnos cuenta y comenzar los procesos para que el robo, el despoblado que han hecho los gobernadores, pues no siga durante seis años. Me mencionabas lo de Duarte, que tuvo pues seis meses para estar prófugo y demás, y pues con la familia, etcétera, y también fueron seis meses, supongo yo, valiosísimos para él, para tratar de salvar el mayor, los mayores fondos posibles que extrajo del erario público, ¿no? Entonces, bueno, pues sí estamos ante un problema muy grave, esperemos que con las nuevas herramientas, por ejemplo, que tiene la Auditoría Superior de la Federación y que también tendrán las auditorías de los estados, se pueda precisamente auditar en tiempo real, no tengamos que esperar a que pasen uno y dos y tres años para que presenten sus cuentas públicas y luego los congresos lo aprueben. Pero también tenemos el problema de los congresos, que cuántas veces los diputados, pues no responden a los ciudadanos, responden precisamente a los gobernadores a través de diferentes mecanismos y pues desaprueban sus deudas, desaprueban, bueno, pues aprueban lo que les pidan los gobernadores, ¿no? Claramente. Esos catorce, ¿quiénes son, doctora? Nomás tenemos porque sé que se tiene que ocupar, es decir, los catorce exgobernadores son, bueno, son PRIistas en su mayoría, obvio, pues la legión que conforma el PRI ya, pero también ahí va, de esos catorce, ¿hay algún otro del PAN? Aparte de padres que ya están en la cárcel. A ver, digo, digamos, tenemos del PAN, estuvimos a Luis Armando Reynoso, pero está amparado y su proceso, digo, él está sin sentencia, estuvo por retrabación fiscal, pero bueno, ya está libre. Tenemos a Gabino, bueno, tenemos a Gabino Cue, que tampoco está en un proceso, eso no se le está haciendo en un proceso judicial, pero no sé si tu auditorio te da conocimiento de que hay una denuncia para iniciar un juicio político por malversación de fondos por una cantidad muy considerable, que son 10 mil millones de pesos, ¿sí? Pero en efecto, la gran mayoría pues son del PRI, que mencionaba yo a Narciso Agúndez, que fue gobernador de Baja California Sur del PRD durante 2005 y 2011, y después en 2012 fue detenido y estuvo ocho meses en la cárcel. Así que cuando menos ya te pude mencionar uno de cada de los tres partidos que pues detentaban, bueno, que detentan el 100% de las gubernaturas. Desde luego el mayor número es el del PRI, pero también pues porque el PRI es el partido que gobierna el mayor número de entidades. Y tantos otros que también son de otros partidos que han sido señalados, hablábamos de presidentes municipales, podemos hablar de delegados en el caso de la Ciudad de México, en donde hay delegados que han sido señalados desde Morena, desde el PRD, PRI, PAN, y así le sigue. El propio gobernador actual de Chiapas también ha estado, que es del Partido Verde, también ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión. Así que aquí no se salva, pues mi Dios, ¿no? No, exacto, ninguno. De todos los colores. De todos los colores, de todos los delitos, de todos los niveles de gobierno y por eso decimos que esto pues sí es una cuestión absolutamente sistémica y se va a tener que combatir también de manera sistémica. Y cuando digo de manera sistémica es que hay que entrarle al Poder Judicial, hay que entrarle al Poder Legislativo, hay que entrarle a los órganos autónomos que muchas veces, sobre todo en los estados de autónomo, no tienen nada, ¿sí? Pero el punto principal sí es el último eslabón de la cadena, que es el que lleva a la impunidad que es el del Poder Judicial. Totalmente de acuerdo, doctora María Amparo Caza, presidente de Mexicanos contra la Corrupción, este importante organismo a nivel nacional que está haciendo investigaciones de gran calado en los estados y pues hay que seguir en la huella. Le agradezco mucho, doctora, y le pido mantenernos en contacto para seguir platicando. Al contrario, felicidades a Proyecto Puente. Gracias, doctora. Igualmente la doctora María Amparo Caza. Y para que vea usted, son de todos los colores, de todos los partidos, de una cultura arraigada en México que no quiere, o no cesa, no quiere irse y que debe de combatirse esta cultura, esta cultura política heredada por el PRI, que le ha fascinado al PAN, que le ha fascinado al PRD, que si no se combate, como dice la doctora, de manera sistémica, si no se combate de manera social, empresarial, nos va a ahogar. Ya vio usted el ridículo que hemos hecho a nivel internacional, lo que le pasó a Sonora, lo que no le puede volver a pasar y lo que le carcome a México. Corto y vuelvo con más información. El caso Guatemala con Javier Duarte, secuestro exprés del servidor público del año que sufrió, lo denuncia. La Sauceda, ¿en abandono o la dejaron morir? Volvemos.